¡Qué camión tan grande! Mira, parece el camión que viene a la piscina Parece el camión que viene a la piscina Mira, el camión que viene a la piscina, mira Lo quiere guardar de vuelta ¡Ay, el camión se volcó! ¡Qué grande es el camión! Vamos a poner un carrito ahí adentro ¡Mira cuántos carritos! ¡Ok!